Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo para terminar esta semana. Te voy a informar todo lo que ha pasado en estos días. Así que quédate aquí. Sí, es Halloween, lo sé. ¿De qué se van a disfrazar hoy? Y bueno, vamos a comenzar rápidamente. Oigan, esta noticia me dejó como que, ¿qué? Según la mamá de la Gigi Hadi, dice que el Zane, o Zane, bueno, el de One Direction, no la trata bien. Literal, dijo un poquito más de que no la trata bien. O sea que recibe golpes. Y ella misma filtró esa información a la prensa. Entonces, él tuvo que escribir un comunicado, obvio. Como todos ustedes saben, soy una persona privada y de verdad quiero crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Esto era un asunto privado. Y ha sido filtrado a la prensa. Filtrado así, entre comillas, como diciendo. Ya sabemos, señora, que usted lo hizo. Estoy esperanzado para sanar para todos los involucrados con las duras palabras compartidas. Y lo que es más importante, me mantengo alerta para proteger a Kai. Y darle la privacidad que ella se merece. O sea, todo lo van a tratar en privado. ¿Por qué habrá dicho eso la señora? ¿Qué habrá visto la señora? ¿O no le cae bien el chico? Igual allí no dijo nada. No dijo absolutamente nada hasta ahora. Bueno, bueno, en otras noticias, resulta que la Kim Loaiza estaba haciendo el jueguito del fósforo. Y para mala suerte de Kimberly, el fósforo se fue para abajo. Y ustedes ya saben qué significa el fósforo para abajo. Que esa persona no está destinada a estar contigo. Según esta tradición. Entonces, los comentarios están, amiga date cuenta, amiga no es ahí, amiga sepárate, amiga brilla sola por tu lado. Vayan a verlo. Bueno, la Kimberly no ha dicho nada tampoco. Y otro tema más serio. Pues Kimberly quiso ayudar a esta chica. Una niñita. Entonces ella estaba buscando por mar, cielo y tierra cómo contactarse con la persona encargada de la niña. La cosa es que la cuenta donde colgaron el video le respondió, empezaron a conversar y resulta que todo había sido falso. No la enfermedad de la niña, sino esa cuenta que colgó el video. O sea, alguien se robó el video y lo colgó en otra cuenta. Y la gente empezó a decir, así quitan las ganas de seguir apoyando, ¿no? De ser solidario. Kimberly fue con toda la intención del mundo y mira cómo la engañan. Y pues sí es cierto, pero hay una buena noticia. Porque ya que estaban buscando a la niña, sí la encontraron. Y me imagino de que la habrá ayudado. Eso ya queda en la intimidad de ellos. Oigan, la Ana Bárbara pues choteó a un señor que estaba ahí. ¡Ana Bárbara, una fotito! Y la Ana Bárbara lo miró con cara de presefaraca, le dijo. ¡Saludos, Ana Bárbara! ¡Saluditos! Entonces como le estaban etiquetando a la Ana Bárbara, ¡qué mala onda! Te buscaré bandido, ya no vamos a escuchar nunca más. Y dijo, no puede ser mi hit. Entonces salió a declarar y a pedirle perdón al chico que cuando lo encuentre le va a dar besos, abrazos, un poco más. Un chape le va a meter, dice. Antes que nada quiero decirles que los artistas siempre traemos un monitor, por decirlo, un aparatito en el oído. Y no escuchamos más que la música porque así es como podemos escuchar la banda, el mariachi y el grupo. Entonces por ese ruido que estaba la música sonando, no vi a Ramiro, no puse atención. Pero Ramiro y todos los seguidores, fans, las personas que cantan y bailan mi música, tienen todo mi respeto y mi amor. Así es que si hay alguna cosa que aclararte, mi querido Ramiro, es decirte que en cuanto te vea te voy a dar un abrazo para que quede ese sabor de boca que fue raro, pero nunca un desaire, ¿vale? Les mando un beso a pedazos de mi vida, quedó aclarado. Como es Halloween, nuestra amiga Charly supo que cambie, cambie, cambie el look. El que más me gustó fue el de la Lady Gaga. Aquí algunos disfraces que utilizó junto también a Chase. Y la verdad que todos le quedaban muy bien. Yo ni me había enterado, o sea, sí me acordaba de que Ilica tenía una relación con Anaí. No una relación de pareja, pero eran amigos. Pero no sabía que seguían interactuando. Anaí se disfrazó del crush de Timmy Turner, que acabo de olvidar su nombre, o sea... Y bueno, la cosa es que él le dice, creo que debería buscar mi gorra rosada, así como para hacer match contigo. Ahora me salen que la Leslie Polinesia primero dijo que estaba embarazada, ¿no? Que los rumores decían, ahora los rumores dicen que pronto se va a casar. No sé, mana, ¿nos quieres decir algo? Ya nos tienes así, esperando, esperando tu compromiso, esperando tu embarazo. Al César Pantoja le preguntaron si alguna vez le gustó Karol. Y parece que sí, bastante. Para César, ¿te llegó a gustar Karol? ¿Está mal? No, sí, 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 ella sabe que sí. Me llegó a gustar, en su momento. Hace un mes. Hace una semana. Hace una semana. No, mentira, ya. Ya tiene rato, ¿no? Cuando empezamos a salir. Sí. Pero tiene su tiempo y sitio. No tiene mucho, pero tiene sus meses. Pero mira, después de sí. Sincero. Y a Karol le preguntaron si volvería a intentarlo con César. ¿Volverías a intentar las cosas con César? No lo sé. No digo que no, pero tampoco digo que sí, porque... Tal vez, en estos momentos, no las volveré a intentar. Porque se intentó hace poquito y no se pudo. Y es por alguna razón. Pero si en algún futuro nos llegáramos a encontrar, o sea, yo no me cerraría la oportunidad de intentar lo que no se vio en su momento. Ya, chicos, dense una oportunidad. ¡Basta, basta! Por este TikTok de Amaranta pensé que ya no estaba con el novio Mikey. Mikey, Mike. Él, pues. No obligues a nadie a darte su tiempo. No le obligues a responderte rápido. No le obligues a cambiar lo que no quieres cambiar. Ni a hacer lo que no quiere hacer. Las acciones tienen más valor. Más cuando tienen iniciativa propia. No porque tú lo tengas que pedir. Y no, 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 porque después estuvieron ahí disfrazados haciendo match. De ladrones, supongo, son. Rateros. Esta colaboración, juro por Dios, que la esperaba hace mucho tiempo. La iba a estar colaborando con el hijo perdido que tiene, el Josie. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Encima tienen los mismos gestos, la misma voz, manos. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en el rato la partió. Más mis cinco. Hasta el garete. Bruta. Hicieron competencia de gritos. No, pero permítame decir que Josie, Josie lo conocimos gritando, literal. O sea, divaza. No. Josie gana en los gritos. Vamos a hacer una competencia para ver quién grita más. Comienza tú. Maldita loca. Se murió. Y pues el mismo Josie estaba también compartiendo con la Aileen, con la Vale Saavedra. Creo que están viviendo juntos por el momento. Y la Aileen anda de besucona. Todavía sigue de besucona con sus amics. Bueno, ya. Hablando de la Vale, con todos los demás se fueron a una fiesta, ¿no? Y en esa fiesta se encontró con la Hazel. Y estaban súper bien, como si no hubiera pasado nada. Imagínense. Y nosotros aquí defendiéndole y tanta vaina ya. Pesados. Y después la Hazel para todo el día. Todo el día. Todo juntas hacen. Porque parece que también están alquilados algo juntos, ¿no? Con el chico este también. Todo queda en familia. Así somos las familias peruanas, amigo. No, mentira. El abuso estaba haciendo calabazas, ¿ya? Uno decía, ¿por qué? Pues va a ordenar su departamento, lo va a decorar, algo así. Déjate, ciego. Nada, así. Tipo así. Mi chave es así, es eso, mía. ¿Qué es eso? Es mi chave. Pero me atropeo justo en los puntos, tipo en el medio de la boca y los bajos. ¿Ya? ¿Listo? Sí. ¿Tienes la tenés a mano, ok? Sí. Pero no era para ponérselas en la cabeza. Y les quedó, che. A mí me gustó el look. A mí me gustó. Lo que debe haber pesado es esta calabaza ahí encima de tu cabeza, amigo. Porque se nota grande. Se nota grande. La cosa es de que dijeron, ay, que el Kevlex había comentado. No, mejor dicho, había puesto like a las fotos de la gusto con la Nicole. Entonces yo me fui a buscar el like y ya no lo encontré. Parece que la presión mediática hizo que el Kevlex saque el like. Pero sí encontré un like de la Nicole. O sea, diciendo, o sea, la Nicole, la Nicole García. Entonces digo, ah, no, estos son amics. Todavía siguen siendo amics a pesar de lo que pasó con Fernanda. Ya después, ya después, estos chicos se cambiaron de outfit. Ya son policías. Entonces se fueron a arrestar por ahí a la calle. Pero, 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 ellos estuvieron en la misma fiesta que Nicole y Melipanda. Entonces están diciendo de que la Nicole y la Melipanda traicionaron a Fernanda porque estuvieron juntos en el mismo box. Porque literal, sí se ve que están en el mismo espacio. Después dijeron que no, que ellos son de la misma agencia. Por eso me imagino que están en el mismo box. Pues tampoco sabemos a ciencia cierta. Pero yo me acuerdo de que Melipanda sí habló cuando ellos estuvieron terminando. No creo que Augusto sea amigo de Melipanda. Lo dudo bastante. Y Nicole no tiene nada que ver porque Nicole, bueno, llegó después a la Nicole la pelirroja. Y pues acá nuestra Rose del Perú, que también estuvo en esa fiesta, imagínense. ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no fuimos? Me pregunto yo. Bueno, la Rose se tomó foto y video con el Augusto y la Nicole, la pelirroja. Luego se tomó video con la Nicole García. Luego se tomó video con el Lunai porque creo que de él era la fiesta. Entonces sí, sí estaban ahí. Confirmadísimo. Pero nada de traición. No, eso no existe. No existe. O sí. Nada, sí tienen que verse las caras porque trabajan en el mismo lugar, hermanos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, 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 bueno. Ahí la Nicole, la pelirroja, estaba diciéndole a Augusto que se tatúe Nicole en el cuerpo. No sea un tatuaje que diga su nombre. No, mana, no. Ahí discrepo, discúlpame. ¿Cuál es mi tatú favorito tuyo? Este. ¿Viste? ¿Viste dije? Le dije que tiene que poner Nicole. ¿A quién es Nicole? Ahí no, me llamo del cuello. Nicole. Vamos a Nicole. Nicole. No, no pasa nada. Ya les dije que eso de tatuajes con los nombres de Augusto lo sabe. Su cara de gusto es sí, 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 mana. Así lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Espérate. Ahorita, ahorita voy a tatuarme ahorita de rosado todavía con tinta rosada. No te preocupes. No, 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 no. Los tatuajes no pasa nada ya. Bueno, 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 bueno. Y nos encontramos con este video que es la Nicole Sirenita. Había sido Miss, sí, Miss de ahí de su país. Y después internacionalmente, porque este concurso es internacional. Los secretos que nosotros nos enteramos en TikTok, ¿no? Está bueno, está bueno. Uy, no, no, no. Hablando de traición, seguimos con las traiciones. Ahora dicen de que el Stevex traiciona a Fer con la Flavia. Ay, por Dios, mana, por Dios. Me enojo, me enojo en esta situación. Ya no quiero hacer video, me voy. Bueno, estos dos chicos se han pasado haciendo TikTok, se han pasado haciendo contenido porque han estado ahí juntos. Y ahora me salen de que ellos dos tienen más conexión que Fer con Stevex. Entonces que Flavia le quiere quitar el crush a Fer. Y aquí les leo unos cuantos comentarios como para que ustedes sepan lo que dicen. Es muy incómodo que me chipeen con Flavia, dice Stevex. Pero, ¿qué es esto? Ja, ja, lo más random de tu vida. Bueno, ese estaba normal. Basta en los comentarios, qué incómodo. No inventen drama donde no hay. Si me van a chipear con alguien, que sea con un sugar. Gracias, besitos. El chico de tu amiga no puede ser tu amigo, le dice acá. Ceci Ríos se pasan, dice Flavia. No puedo con esto. Imagínense, imagínense. Bueno, todo esto, Fernando salió a decir que dejen de tirarle hate a Flavia. Que no son nada esos chicos. Yo solo quiero fotos en la Mona Lisa. Ah, también. Dejen de tirarle hate a Flavia. What the fuck. Todos aquí, los tres somos amigos. O sea, no, por favor. Exacto, o sea, a mí te dar hate a Flavia. Por favor. Tenemos una amistad muy bonita, así que nada. No tienen hate innecesario. Es más, hacen un jueguito este de cazar, matar y respetan sus chips respectivos. Boggy, Steven y Rod. Boggy, Steven y Rod. A ver. Ya. Me beso. Me beso al Rod. Beso de compis. Me caso con mi Steven. Y mato a Boggy. Yo me caso con Boggy. Me beso con Rod. Solo porque es mayor y Steven es más chico, así que no me lo beso yo tampoco. Y mato a Steven, aunque creo que ya está muerto. Bueno, a pesar del mal momento que estaba pasando Flavia en TikTok con estos comentarios, también pasó un mal momento en París porque se perdió. Literal, se perdió. Y lo cuenta. Se perdió en Francia. Me perdí una hora llorando por la calle y ningún hueón me quiso ayudar. Onda. Y yo como hueón, help, así pidiendo, diciendo el nombre del hotel como hueona. Yo como Hotel Brady, a ver si alguien me entendía alguna hueada. Entro como a una farmacia, una buena me manda al otro lado. Después pedí a un guardia, le pedí el teléfono para buscar la dirección. No me lo quiso prestar. Me miraban con cara de hoyo. No, yo los odio, yo los odio. Perdí el teléfono porque se me había acabado la batería. Pensaba que ya perdiste el teléfono, te lo juro. Ya pierdes todo. Pero luego lo encuentras. Pero es que sí. Perdí el teléfono por tres horas. Como cuatro. Pero sí, eso es la hueá. Como que pierdo las hueás pero las recupero. Igual es como suerte. Cualquier persona no las recuperaría. Ya, eso sí. Pero en plan, mejor no perderlas, ¿sabes? Mira, mira a Bogdan. Es darle un poco de spicy a la aventura. Algo tenía que pasar. Me perdí sin ver. Vale, cada día no es normal. A ver, Boggy acá le pone hermoso. Porque sale con Stevex, ¿no? Te odio, le pone Flavio, pero de bromitis. Y en este video nos damos cuenta de que Stevex tiene un chupetón. O sea, un mosquito le picó. Y no, mano, se confundieron todos porque es su arete. Es su arete nada más. Ya decían, ay, sí, el chupetón. Ya me habían etiquetado que el chupetón, que el chupetón. Y dije, ¿qué? Y es su arete. Es más, el mismo aclaró que era su arete largo. Y bueno, para estos tórtolos del Boggy con la Flavia. Que la verdad, ahí, por ejemplo, yo sinceramente creo que hay pura amistad. Yo no vi una conexión más allá. Yo, no sé, tal vez ustedes si lo vieron. Pero ella dice, se ofrece como tributo para Boggy. Justo París estaba como a dos semanas de vacaciones. Entonces estaba llena la calle. Y había un tráfico de la perra. Para cualquier lado que no lo viena. ¿Quién es? Boggy. ¿Dónde yo? Hola. Hola. Pero así con la vida. Nice. Yo voy a seguir con mi trabajo. Y me voy a dormir porque si no me voy a morir. ¡Mi trabajo, tía! ¿Qué tiene que terminar? Unas campañas. ¡Hostia, tío! Trabajador. Sí, siempre. Trabajador y pobre. Hostia, bueno. Te diga. Ojalá después sea un sugar daddy. No sé, no sé. Sugar. Ajá. Me inscribo. Me ofrezco como tributo. Con esto pasamos. No, no, no pasamos a ningún lado. Con esto nos vamos a almorzar y volvemos. Ya vengo así, rapidín, rapidín, ya vengo. ¡Chau!